Los últimos años el campo ha tenido muchas problemáticas, nos han tratado mal, sobre todo el clima, así lo expuso el diputado Osvaldo Santillán Gómez. Hemos tenido lluvias a destiempo y la sequía fue muy larga, lo cual pone en riesgo el 70% de la producción. Vamos a estar muy al pendiente con el tema, con todos los temas del campo, porque sabemos que es una prioridad y los últimos años nos han tratado mal las lluvias por la sequía y vamos a estar muy atentos en esos temas. Pues yo creo que con el tema de que no llueve o llueve a destiempo, pues todas las zonas oscitas están en riesgo. El agua siempre cae bien, pero cuando cae a destiempo provoca que no se madure en su tiempo el frijol, los diferentes, el maíz, todo, y eso es lo que a veces nos afecta, que el agua cae a destiempo, aunque el agua siempre nos sirve para el pastoreo del ganado y para muchas cosas, pero muchas de las veces afecta en cuestión de la siembra. Pues yo creo que estamos hablando de un 70%, 80% de la producción, entonces pues bueno, nos interesa mucho el tema del campo. Nosotros como venimos y provenimos de la área rural, de la gente campesina, pues yo creo que es un tema que lo vamos a abordar mucho. En el Partido Verde pues también cuidamos la ecología y vamos a estar muy al pendiente en esos temas.